Llegaba la hora de las primarias presidenciales, pero pasadas las 8 de la mañana los primeros votantes no eran los protagonistas del proceso. Es que tal como lo muestran las imágenes, en Hualpén, Talcahuano y San Pedro de la Paz amanecieron locales de votación con registro de incidentes durante la noche. Es que este fue el mensaje que apareció en el Liceo Industrial en Talcahuano, escrituras que posteriormente tuvieron que ser borradas por los mismos efectivos de las Fuerzas Armadas. Eso ocurrió, no sabemos en qué momento, la verdad es que cuando nos enteramos subsanamos al tiro el impas. ¿Ustedes no se habían dado cuenta? No, 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 para nada. Pero no solo en Talcahuano se vieron daños en los locales de votación, tal como lo muestran estas imágenes con 5 vidrios quebrados amaneció el establecimiento Blanca Estela de Hualpén. Es que durante la noche un grupo de personas habría atacado el ventanal que había sido instalado hace solo dos días, los sujetos se dieron a la fuga. Cuando me recibí del colegio en la mañana a las 7 de la mañana se me comunicó por las Fuerzas Especiales Armadas de que efectivamente por la parte posterior del colegio se habían quebrado 5 vidrios en horas de la noche. Situación similar a la ocurrida en San Pedro de la Paz, donde la escuela Sargento Candelaria fue atacada con un piedrazo lanzado por dos sujetos que empezaron a gritar a un efectivo de las Fuerzas Armadas durante la noche. Hubo un apedreo, por lo cual el personal de las Fuerzas Armadas tuvo que hacer uso de un arma fogueo en un disparo disuasivo al aire con el objeto de repeler este ataque. Imágenes que marcaron la jornada cuando a esa hora muchos chilenos empezaban a llegar hasta los recintos de votación para metir su sufragio y por los cuales no se registraron detenidos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.